Mi nombre es Lili Frank de Zapalovsky, soy la señora del expositor Pablo Valdemar Zapalovsky. Soy de Misiones, San Vicente. Mi esposo es el que fabrica las máquinas, él es el que inventa, que fabrica. Son máquinas hechas para la familia, él inventó para nuestro trabajo, para mejorar, para alivianar. Nosotros trabajamos en la Feria Franca de San Vicente y producimos dulce de caña y para el dulce de caña él fabricó la batidora que es para enfriar. Porque al principio enfriábamos a mano con unas paletas de madera y él hizo esa batidora para que se aliviane la enfriada del dulce. También tenemos la descascadora de maní, que también hizo para alivianar el tema del descascado del maní. Yo hago turrones de maní y siempre es difícil la descascada. Entonces él inventó esa máquina para alivianar ese trabajo. Acá estamos con la feteadora de mandioca. Esa fue hecha por mi marido para hacer el feteado de mandioca para el alimento, para hacer para los peces. Esa fue hecha como en Misiones, tenemos los tajamares y se hace cría de peces. Entonces se necesita la mandioca para producir el alimento balanceado. Y así, feteado, como esa máquina deja, es mejor para el secado y para producir el alimento. Son todas máquinas hechas para pequeños productores y para alivianar el trabajo. Todo hecho a la manera que trabajamos nosotros los misioneros en nuestras chacras.